Estoy consciente de que todo ser humano está expuesto a vivir adversidades, pero como cristiano sé que aunque las pruebas y aflicciones son fuertes, mucho más fuerte es el poder de Dios, el cual nos sostiene día a día y hace que continuemos de pie. Dice la Biblia que Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados, pero aún presos cantaban himnos a Dios. Y mientras cantaban, las puertas de la cárcel fueron abiertas y todas las cadenas fueron rotas. Las pruebas han sido muy difíciles, el proceso bastante duro, mas Dios siempre ha estado conmigo. Por eso, en lo que a mí respecta, no me puedo callar. Puede la circunstancia hacerme creer que el sol no saldrá para mí otra vez, que en el lodo reposan mis sueños, que no venceré. Puede mi cuerpo dejar de andar, sus alas cortarse y ya no volar, quedarme sin fuerzas para continuar, sentir y renunciar. Pero hay algo que en mí nunca va a suceder. Pero hay algo que nada en el mundo puede detener. No me pueden callar, nada puede callar, mi adoración, no me puedo callar. Adorarte me trae liberación, no me puedo callar. Cuando canto me llenas de tu amor, y aun en las pruebas, tú me sustentas con tus promesas, Señor. Pueden apedrearme como esperan, lastimarme tal vez pudieran, y perseguirme y atormentarme, quitar mi paz. Sufrir estas veces, mi fe ser probada, y hasta quedarme con menos que nada, pero con las piedras que me han lanzado, te haré inertar. Porque hay algo que en mí nunca va a suceder. Porque hay algo que nada en el mundo puede detener. No me puedo callar, nada puede callar, mi adoración, no me puedo callar. Cuando canto me llenas de tu amor, y aun en las pruebas, tu me sustentas, con tus promesas, Señor. Y aunque un gigante esté en medio del camino, lo venceré para cruzar a mi destino. No te merecí, no te merecí, hoy en juego soy probado. Porque en tu palabra, yo seguiré confiando. No me puedo callar, nada puede callar, mi adoración. Tú eres mi padre, nada puede callarme, te adoró. Tu ausencia está puesta en miseria, tú me sostienes con tus promesas. Señor.